Con un 4 y con un 4 Vamos a ver, 2 Primero los pasos Venga Yo te voy a subir Esta es la 2 Los pasos, decime los pasos Primero Primero es dominio Dominio es todo esta, esta no tiene problema Tenga otro Resuélvelo No me haces falta No No Primero por el punto singular En la derivada No Decime los pasos que tenéis apuntados Un compuesto dominio Después la derivada Dos Y que va a traer La asíptota Pero decime los pasos que tenéis Es que no sabéis que va a pasar Pero este lo tenéis que ser apuntado 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 Le suelo hacer y ya tiene puntos de corte Que nooo Que no, que te dice eso Yo para dibujarla mejor Cuando dé para dibujarla luego si quiere lo hace Pero es que no sabe si va a dar la solución Es que la hago con la calcola En 2 minutos Saber de la calcola Bueno hay que hacer 1 Lo voy a poner allá 1 2 Así es Vertical 3 Eso hay muy rápido Hay unas cosas Ah Límite más infinito Límite menos infinito Entonces Derivado Derivado Los puntos circulares ¿Qué tiene que pasar? ¿Derivado? Dominio todo el Esto es 4x3 4x3 Cubo El tío sabe 4x3 Más 8x3 Más 8x3 Más 8x3 Porque es cubo Eso lo voy a poner una a la otra noche Menos 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 Whatever Abb innovative Menos Menos El Menos 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 El precio por el 1 es la derivada, la sustituyó, esa valor es la derivada real. Tú cuando pones la raya consigues derivada. Esto es prima de 1, es 24, que es mayor que 0. Por tanto aquí es precio. Ahora, menos 0 como 5. Me pongo la gasturada. ¿Tú qué tiene que hacer, Ángel? ¿Así está? Recuperación de la medicina. ¿Para cuándo? Pues sí. Pues yo mañana no estoy aquí, en el mercado ya van a venir, porque... ¿Tú tienes clases a la mañana? Sí, pero... Pero por culo. No, yo no te lo dije. F' No, yo no te lo dije. No, yo no te lo dije. Negativo. Negativo. Para menos 1 como 5. A ver... Alejandro. Reflejame la memoria. ¿Qué era el segundo trimestre? Que era la derivada de lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Que lo estaba haciendo de hecho. Ya saben, 1,5 mayor que 0, que siente, a menos 3, yo es que lo hago porque es que si no, no lo hacéis ustedes, os creéis y os equivocáis. F' de menos 3 igual a menos 24 negativos, por lo tanto tiene un mínimo en menos 2, un máximo en menos 1, y un mínimo en 0. Es que para no confundir se ponía puntos singulares, y en la raya ponía signo verificada, y así lo que sí creía la raya. Y luego para ya los puntos singulares en la gráfica, los puntos singulares en la gráfica los tienen que sustituir en la gráfica, no en la de la opción. ¿Cómo va a sustituir en una gráfica? Bueno, pero yo sabía hacerlo. No, pues el vídeo no tenía miedo. Tengo una lusa ahí con si queréis esa para que no se vaya. Si, es verdad, yo lo he visto, os he visto en el Twitter. Están pidiendo pinzas, para que le perdone a la música cristiana, y que no se vaya del material. Pues pudo que se vaya, madre. Yo cuando lo hice en el Twitter. Vamos, hago una tablita para dibujar la función. Pero para dibujar la función te vamos a sustituir en la función. Claro. Primero el punto singular. Y no está mal hacer el límite, el menos infinito y más infinito. El menos infinito, porque esto es par, da más infinito, da más infinito por los dos lados. Y ahora menos dos, os sustituiré aquí. O sea, una pregunta. ¿Puedes poner el límite de fx para no copiar los dos? Sí. ¿Copiar qué? O x4, x... x4. Que no creo que menos infinito a la cuarta es más infinita y más infinita a la cuarta es más infinita. Y ahora para dibujarla bien, sustituiré menos dos aquí. Y da... Y da... Y da... Cero. Pasero. Pasero. Número uno. Da... Cero. Uno. Vamos a sustituir aquí, quillo. No sé una cosa. Hay que hacer la grande aquí. Cero, cero. Cero, cero. Menos dos, cero, un mínimo. Menos uno, un máximo. Y cero, cero. Menos uno, un mínimo. Y como esto es la parte. Y una más infinito por aquí, hazlo así. No sé. 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 No sé.